Durante una conferencia de prensa, autoridades municipales de Juchitán de Zaragoza anunciaron las fiestas titulares del mes de mayo, en donde se involucran las tradicionales velas itzmeñas. Así lo dio a conocer el director de turismo de Juchitán, Lenin de Iquibes Montero. Todo este mes vamos a realizar estas actividades que conocemos como velas, que son fiestas en honor a nuestro santo patrón San Vicente Ferrer, y a la par de esto, el ayuntamiento está realizando actividades culturales que enmarcan nuestras velas tradicionales de Juchitán. Dentro del contexto histórico, Iquibes Montero comentó que estas festividades tienen una antigüedad de 150 años, razón por la que se les atribuye el nombramiento Zagiritsi, fiestas titulares de Tehuantepec. Son fiestas que tienen más de 157 años en nuestro municipio, surgen a raíz de que paisanos nuestros, solicitan al gobernador del estado en ese entonces decretar las fiestas titulares de Juchitán. Entonces surge la idea de realizar fiestas por tres días. Esto con el paso de los años ha ido creciendo y se han vuelto fiestas de 30 días. Pero también quiero decirte que las velas de Juchitán vienen mucho más atrás, es decir, ahí las velas generalmente servían para festejar a los dioses de la época prehispánica, y que poco a poco se ha ido modificando y algunas de ellas se mantienen, pero otras han ido modificándose, como te decía, y hoy festejan también a los santos de nuestra ciudad, y entre ellos San Vicente Ferrer. Aunque no precisó la derrama económica durante el desarrollo del evento, el secretario comentó que Juchitán vive de sus fiestas, motivo por el que extendió la invitación al turismo local, nacional y extranjero, para ser partícipes de las actividades culturales, en donde destaca el concurso de trajes típicos. Se dice que en Juchitán no se sufren las crisis económicas, esto porque Juchitán tiene un movimiento económico a través de sus fiestas, y de eso vivimos nosotros, y las velas se programan desde un año antes. Las mayordomías se toman en el mes de mayo, y durante todo el año el mayordomo, que es quien hace la fiesta, la empieza a preparar con diferentes actividades, a juntar el recurso, y eso lleva a las fiestas titulares de Juchitán. Estamos convocando a quienes bordan, al artesano, a quien hace el traje, que lo diseña, y que después obviamente lo vende, lo distribuye, pero queremos difundir esta actividad como una de las que tienen mucha mayor relevancia. Tendremos también nuestros bailes tradicionales, en algunas otras fechas, tenemos homenajes a cantautores y compositores juchitecos también, es decir, van a ser casi dos semanas de actividades que el ayuntamiento está realizando y va a realizar. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.